Les presentamos las noticias de hoy miércoles 10 de enero PMT de la capital reporta paso afectado por autobús averiado en la zona 13 Personal de la policía municipal de tránsito de la capital coordina trabajos para retirar un autobús Con fallas mecánicas en la 2 avenida y 2 calle de la zona 13 Por lo que recomienda precaución a los conductores Ministerio Público efectúa allanamientos contra las extorsiones en Santiago Zacatepeque Personal de la fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil Llevan a cabo al menos 3 diligencias de allanamiento en Santiago Zacatepeque Zacatepeque En búsqueda de personas involucradas con ese tipo de actividades ilícitas Capturan a mareros albatruchas que llevaban una pistola Se investiga si el arma de fuego ha sido utilizada o serviría para realizar un ataque armado Dos presuntos mareros albatruchas que viajaban en un automóvil llevando de manera ilegal una pistola Fueron capturados en una acción policial por parte de agentes de la PNC en la colonia Lindavista Zona 4 de Villanueva Se trata de José de 26 años y Fernando de 24 años A quienes se les incautó una pistola calibre 9 milímetros conteniendo un cargador con 10 municiones El primero de los detenidos tiene dos antecedentes por asesinato y homicidio en grado de tentativa de fecha 30 de septiembre del 2016 Y por transporte o traslado ilegal de armas de fuego de fecha 1 de diciembre del 2015 Presuntos extorsionistas de la Mala 18 son capturados y menor de edad es remitido en operativo anti-extorsiones Se incauta un arma de fuego Dos presuntos extorsionistas fueron capturadas y un menor de edad fue remitido al juzgado respectivo en un operativo anti-extorsiones Realizado por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y Pandas En la zona 1 de San Miguel Petapa se trata de Ana de 22 años y Shirley de 23 años Quienes juntos a un adolescente de 17 años fueron sorprendidas recogiendo un paquete que simulaba la cantidad de mil quetzales Monto de extorsión que exigían bajo amenazas a una persona Ataques de narcotráfico dejan al menos 10 muertos en Ecuador La violencia generada por grupos narcotraficantes en su reciente arremetida en Ecuador ha dejado al menos 10 muertos Incluidos dos uniformados informó la policía Tormentas dejan 3 muertos en Estados Unidos y cientos de miles de personas sin electricidad Fuertes tormentas azotaron Estados Unidos provocando tornados y 3 muertes relacionadas al mal tiempo en el sur Mientras intensos vientos y ventiscas azotaban el norte y cientos de miles de personas quedaron sin suministro eléctrico Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!